¿Estás listo para los sonidos del Club Edition? Puedes escuchar canciones exclusivas que nunca jamás habrás escuchado en otro sitio. The best in techno, tech house and minimal. From around the world, all handpicked by Stefano Noferrini. Join the millions of listeners each and every week and share the passion for quality music. Pintate con millones de oyentes cada semana y todas las semanas. True Music for True Followers. You are tuned in to Club Edition with Stefano Noferrini. Everyone, welcome back to Club Edition, Stefano Noferrini, episode number 240. This week, a very special edition with all the tracks that are included in my album, Club Edition, released on the perfect record and in exclusive on Beatport from today. Enjoy! Hola a todos, Stefano Noferrini, episode numero 214 de Club Edition esta semana. Muy especial episodios con toda la música que está incluida nel álbum Club Edition que está a la venta, from hoy, en Beatport. Disfrutta este especial episodio de Club Edition. Stefano Noferrini De la noche 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Los ritmos más nuevos cada semana. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Here on Club Edition by Stefano Novarini. Gracias. 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 Club Edition. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy yo. Oh, it's you. What do you want? Por favor, no enganche. Estaba pensando en ti en esa última noche de amor y pasión. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? You know where I was at? You know where I was at. I was home. I don't know where I was your new boyfriend. ¿Yo? ¿Como tu hombre? Eso es mentira. Yeah, it's a lie. Except that I saw you when you got out of your car. ¿Qué me viste? ¿Qué me viste? ¿Qué me viste? Ay, amor mío, perdóname. No lo quise hacer, perdóname. No lo quise hacer. ¿Cómo? No. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. You know where I was at? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, amor mío, perdóname! ¡No lo quise hacer, 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 perdóname! ¡No lo que sepa! ¡Gracias, chiusurlo! ¡No lo quise hacer! ¡No lo quise hacer! ¡No lo quise hacer, perdóname! ¡Suscríbete! ¡No lo quise hacer, perdóname! ¡Di joint, perdóname! ¡Esta es el disco, perdóname! ¡Gracias! ¡No te olvidás! ¡A partir de hoy, en Beatport, está en exclusivo el mío álbum ¡Di joint, mi sé yo, Deep Perfect! ¡Que tarde, un buen fin de semana, un abrazo y un saludo de Stefano Noferini. Chao. You've been listening to Stefano Noferini's Club Edition. Has estado escuchando el Club Edition de Stefano Noferini. If you want to listen again to the sounds of Club Edition, then pop over to stefanonoferini.com or find us on SoundCloud or through iTunes. Si quieres volver a escuchar los sonidos de Club Edition, pásate a stefanonoferini.com o encuéntranos en SoundCloud o a través de iTunes.